Buenas tardes, gracias a todos los que os habéis quedado hasta ahora, ya sé que ponerlo hasta ahora hace complicado que haya mucha gente. Vamos a bajar un poco a la realidad, como decía la presentadora del acto, un poco a los premios nuestros, como viene sucediendo ya desde hace unos cuantos años, nos encontramos nuevamente en el marco de las jornadas del círculo para integrar al premio José Manuel Lara a la ambición y propósito empresarial. Con esta iniciativa, podríamos recordar la figura de nuestro señorado José Manuel, que nos legó una trayectoria empresarial cargada de ambición y propósito. Era precisamente ese propósito, ese pensar a largo plazo, lo que sustentó su genuina ambición, que le llevó a liderar y participar en numerosas iniciativas empresariales que contribuyeron y siguen contribuyendo al progreso compartido. En esta quinta edición de los premios, en las reuniones del jurado hemos encontrado con el problema de siempre, la dificultad por decidir entre todos los proyectos finalistas. Ellos muestran de una sociedad dinámica y abierta que al cabo de pocos años acaban por convertirse en empresas consistentes que generan actividad y empleo. Finalmente había que decidir, y optamos por dos, BIMAT, Music Innovators y HOF. BIMAT, surgida en 2006 como una spin-off de la Pompeu Fabra, es una empresa tecnológica puntera a nivel mundial, con sede central en Barcelona y oficinas en Singapur, París, Tokio, Lima e Italia, que actúa como agente neutral en el ámbito musical. Su tecnología es un sistema de huella digital capaz de identificar cada canción que suena en radios, salas de concierto y televisiones. De este modo, todas las entidades de gestión de derechos pueden saber el dato real de lo que se reproduce en cada lugar. Con 207 empleados de 41 nacionalidades diferentes distribuidas en 35 países alcanzó en 2023 una cifra de ventas superior a los 20 millones. trabajadores. Por su parte, HOF, fundada en 2016 y con sede en Elche, es una marca de moda conocida por sus zapatillas con colores vivos en estilo urbano. Conocida por los jóvenes, tengo que decir, porque yo no la conocía. Cuenta con 19 tiendas propias en España, 5 en Europa, 8 franquicias internacionales y ventas en 45 países. Con 260 trabajadores, superaron la cifra de 50 millones en 2023 y esperan alcanzar los 100 millones en 2025. Estamos ante un ejemplo de empresario que aparca su carrera profesional para crear una compañía con el mérito añadido de querer devolver la industria del calzado a una zona de gran tradición como es Elche. Nos encontramos con dos compañías paradigmáticas del tejido empresarial que necesitamos en un mundo tan abierto y dinámico y exigente. BIMAT, como ejemplo de que somos plenamente competitivos en el mundo digital. Y HOF, como muestra de que siempre hay espacio para innovación, incluso en un sector tan tradicional como el calzado. Esta reunión viene enmarcada en el acertado documento presentado por el Círculo de Economía la pasada semana, bajo el largo título de impulsar la competitividad, claves para recuperar el dinamismo económico y mejorar el bienestar ciudadano. Por ello, adquiero más sentido acercarnos a la realidad de estas dos compañías muestra de que es posible mejorar nuestra competitividad. No quería acabar estas palabras sin recordar a José Manuel Lara, una persona fundamental en el empresariado español durante décadas y un gran amigo de esta casa. Su operación al círculo como socio, miembro de diversas juntas, directivas y presidente fue un ejemplo también de ambición y propósito. Leal a la personalidad más propia de la entidad, con su coraje y sensibilidad, impulsó y conseguido el círculo en todos los ámbitos. Por ello, en el marco de esta reunión anual, como cada año, seguiremos recordándole y con sentimiento muy especial a quien estuvimos la suerte de compartir con él tantas y tantas horas de discusiones en esta casa. Todo nuestro afecto a su gran compañía de vida, consuelo, a sus hijos, esta será siempre vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fontana. Muchas gracias por esas palabras, por ese homenaje a José Manuel Lara, que también da nombre, por supuesto, al premio que estamos a punto de otorgar. Hemos conocido ya cuáles son los proyectos ganadores. Efectivamente, era muy difícil elegir. Pedro Fontana nos ha contado cuáles son esos perfiles. Pero antes, vamos a continuación a recibir al el ilustrísimo señor Jordi Valls, que es cuart tinent d'Alcaldia d'Economia i Zenda, promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona tarda a tots. Seré molt breu perquè crec que s'han dit coses bastant més interessants que les que pugui dir jo avui. Però en tot cas, tres reflexions. La primera, felicitat al cercle per introduir aquests dos premis. Un de l'ambició empresarial i l'emprenedria i l'altra de la construcció europea. I ja ho ha dit en Pedro Fontana, jo crec que els dos premis són molt interessants. Primer, perquè un és sobre una indústria absolutament tradicional com és el calçat poder innovar i poder portar qualitat i poder tenir un impacte positiu. I l'altre, jo crec que també és molt interessant i permeteu-me fer una miqueta de Barcelona perquè surt del que és l'egosistema d'innovació i d'estaraps i del món universitari com és la Pompeu, que és BEMAT, que bàsicament, a part d'intentar introduir remuneracions justes als músics, que crec que és un aspecte molt important, que afecta també la propietat intel·lectual de les persones que es dediquen a elements artístics, també és molt important perquè és una expressió del que a vegades nosaltres diem. Aquesta és una ciutat que en recerca són molt bons, som el número 4, però en transferència de tecnologia som el número 17. I aquesta és una de les coses que d'aquesta ciutat i probablement en l'àmbit de Catalunya i d'Espanya hem de superar. I utilitzant una expressió una miqueta anglosaxona, from papers to business, from papers to money. És a dir, la necessitat de convertir el nostre coneixement en el que és bàsicament una activitat econòmica positiva. I per acabar, crec que el premi és molt interessant quan parlem d'ambició i propòsit empresarial. La pregunta que ens faríem probablement és què vol dir propòsit empresarial a dia d'avui. Com mesurem el propòsit empresarial? Jo crec que el propòsit d'una companyia és guanyar diners i generar capital econòmic. Sempre ha estat aquest. Però avui dia tenim altres propòsits que també hem de saber mesurar i que avui dia ens costa molt mesurar. I és quina és la generació de capital humà que com a societat nosaltres generem i com a empresa també. Quina generació de capital natural, és a dir, amb l'impacte que pot tenir amb la millora de la principal crisi que té aquesta societat, que és la climàtica, i també des del punt de vista social. I avui ho ha dit l'alcalde i ho vull repetir. Un dels propòsits que ens ensenyen una miqueta els empresaris alemans és que davant de certes agressions també ens han de posicionar. Això també és tenir propòsit. En tot cas, moltes gràcies per invitar-me a aquest premi i felicitats als premiats. Moltes gràcies, senyor Valls. A continuació, ens recebem en aquest escenari al excel·lentíssim senyor Jordi Areu, ministre d'Indústria i Turisme. Querido Pedro Fontana, presidente de la Fundación Cercle d'Economía, benvolgut president del Cercle d'Economía, Jaume Guardiola, i tots els membres de la Junta Directiva, així com també el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls. Quiero saludar a la familia de José Manuel Lara de manera muy cariñosa. Desde siempre tengo un magnífico recuerdo. Y para mí hoy, como miembro del Cercle d'Economía, para mí hoy es un honor y un placer, como ministro de Industria y Turismo, poder participar de este acto de entrega de este premio que lleva su nombre. Quisiera expresar que José Manuel Lara expresa la idea de que con ambición, con visión, las cosas pasan a ser una realidad. Y él hizo grande, un magnífico proyecto empresarial. Y además quiero reiterar el que él fue siempre una persona comprometida y quiero resaltar la valentía y su compromiso cívico con este país, con Cataluña y con España. De manera que siempre expresó con libertad y con claridad sus opiniones. Y para mí esto es un recuerdo imborrable. Yo creo que estos valores de José Manuel Lara lo pongo al lado de los valores que transmiten las dos empresas que vamos a reconocer. BIMAT, que significa talento, tecnología. Made in Barcelona, pero para todo el mundo. Creo que es la definición de un negocio absolutamente innovador. Y después también HOF, que me parece un magnífico ejemplo de cómo basándose en una tradición industrial, en este caso de la industria del calzado en Elche, uno le pone dosis de innovación, de diseño y hace que una empresa tenga un proyecto de clara internacionalización. Una pequeña anécdota. Vengo de una sesión maratoniana en el Congreso esta mañana y estaba allí sentado al lado de ministros y ministras y la verdad es que han visto el papel de HOF y una ministra que no diré el nombre ha dicho caray, yo tengo dos pares de HOF. O sea que efectivamente además es una empresa que concita el interés de ministras mucho más jóvenes que yo. Los valores de José Manuel Lara y de estas dos empresas yo creo que son valores que nos empujan a construir una agenda compartida. la agenda que algunos ahora desde la política pública tenemos que construir al lado de las empresas, una agenda que yo creo que en el Cercle de Economía habéis definido perfectamente. Estrategias para impulsar la productividad y el bienestar en un mundo en cambio, en este mundo que ahora nos interpela cada día. Esta es una magnífica agenda y quiero expresar también en nombre del Gobierno que es una agenda compartida porque el camino para construir mayor productividad es una magnífica agenda que todos tenemos que impulsar. Desde generar mayor capital físico, desde formar y educar para tener mejor capital humano capaz de generar prosperidad, las infraestructuras, la educación, los múltiples factores en los que tenemos que ir trabajando. Yo creo que esta es una magnífica agenda. Y en todo caso quiero expresar que en esta agenda compartida desde el Gobierno aportamos en estos momentos un esfuerzo de política industrial activa muy importante porque tenemos en la industria y si me permiten también en el turismo que también tiene que ganar en productividad y país en el que somos líderes. Yo creo que en ambos campos tenemos una magnífica oportunidad. Vamos a aplicar muchísimos fondos europeos de este esfuerzo común europeo para transformar nuestro tejido productivo para ganar en productividad, que significa garantizar la prosperidad de los próximos años y las próximas décadas. Como siempre, visc el Cercle d'Economía para mí es un placer, es un orgull formar part d'aquesta entitat y hoy compartiré con vosotros como Ministro de Industria y Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro. Bueno, llega el momento de anunciar, como hemos dicho, la primera empresa premiada. Hemos conocido algunas pinceladas de estos proyectos que desde luego son apasionantes. La primera de ellas es la empresa BIMAT, que es una empresa, como decía el Ministro, made in Barcelona. Se ha convertido en una referencia a escala global y recordemos cuál es el objetivo que tiene esta empresa, que es preservar los derechos de los creadores musicales a través de la ciencia y la innovación. Es decir, conseguir rastrear las redes, el Internet, para que cada vez que reproduce una canción, pues sus autores puedan obtener esa retribución. Un sistema absolutamente innovador que nos ha hecho preguntarnos, ¿ustedes se han preguntado alguna vez cuántas maneras diferentes tenemos de escuchar música o cuántas maneras diferentes utilizamos para escuchar música a lo largo del día? Pues ellos sí lo han hecho. Vean. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ahora sí sube al escenario para recoger su premio el señor Alex Loscos, CRO de BIMAT. ¡Enhorabuena! Bueno, muchas gracias. Este es un premio que no nos esperamos y que nos hace mucha ilusión por la parte de ambición, pero sobre todo por la parte de propósito. Hace unos años, cuando yo estudiaba, primero Telecos y luego el doctorado en informática, yo quería ser una estrella del rock and roll. Desafortunadamente, como veis, a la vista está que no sucedió, pero sí sucedió y sí logré juntarme con un grupo de ingenieros e ingenieras que compartían las mismas pasiones que yo, que eran la tecnología, en esa época el proceso digital de la señal, las redes neuronales, inteligencia artificial y la música, escribir, componer, interpretar, producir. Y juntos nos dimos cuenta de que el mundo del copyright era un mundo complejo y arcaico. El sistema de tuberías que transportan el dinero y los metadatos que acompañan cualquier uso comercial de la música, como por ejemplo, desde que le doy al clic de Spotify hasta que caen unas monedas en el bolsillo del artista, era un sistema de tuberías que estaba lleno de goteras. Y quisimos cambiar eso, quisimos juntarlo. Habréis visto en el vídeo de presentación que no se entiende nada y eso es porque nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio complejo. A veces lo explicamos diciendo que somos lampistas de ese sistema de tuberías, más a menudo decimos que somos el sistema operativo de la música, que somos una capa de tecnología y de datos que consigue conectar las partes y ocultar la complejidad que subyace a bajo nivel. Cada día procesamos más de 30.000 millones de usos musicales en nuestras plataformas y cada año se reparten alrededor de 3.000 millones de euros en función de nuestros datos y nuestros algoritmos. Ambicionamos mucho más, pero sobre todo lo hacemos al servicio de una ambición, de una misión, que es la de que cada artista reciba lo que se merece. Y ahí estamos construyendo una plataforma ecuánime, transparente, tecnológicamente muy eficiente, que permita conseguir ese objetivo. Y este premio seguro nos dará mucha energía para seguir con ello a tope. Así que muchísimas gracias. Aplausos No, quédese, por favor, señor Loscos, quédese porque haremos una foto conjunta con los ambos premiados cuando hayamos conocido al siguiente. Ahora sí, dejamos al compañero que haga la foto. ¿Ya la tens? ¿Sí? Foto vamos haciendo una por una, luego hacemos la foto conjunta. Perfecto. Bueno, pues vamos con el siguiente de los premiados. Vamos a anunciar cuál es esa segunda empresa que ya nos han ido dando pistas de que se trata de HOF, que hay una ministra que las lleva y yo tengo unas HOF también. Con lo cual, me voy a situar en esa franja de edad que Pedro Fontana ha dicho los jóvenes. Bueno, no está mal, no está mal. Pero sí, son unas zapatillas chulísimas que además cuando uno sabe que son españolas, que vienen de Elche, que suponen el relanzamiento de esa industria, pues las lleva muy a gusto. Pero además, hoy, gracias a este premio, conozco la historia que hay detrás, la historia de un empresario que es Fran Marchena que dejó su carrera en la banca para crear esta iniciativa empresarial precisamente en Elche. Con esfuerzo, con talento, bueno, pues así es como se consigue una marca con prestigio internacional, con un nombre que parece profético porque HOF es Hall of Fame. O sea, ya buscaba esta proyección desde luego internacional. Vamos a saber un poquito más de la marca con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a continuación sube al escenario a recoger su premio Fran Marchena, CEO y fundador de HOF. A quien invitamos también a que utilice el atril para ofrecernos unas palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, qué felicidad, ¿no? Que hay ministras con HOF. Eso no me lo esperaba hasta mañana. Nada, oye, muchas gracias por el premio. La verdad que nosotros somos Made in Elche y la verdad que muy ilusionados de que el ciclo de economía una entidad como esta nos reconozca y nos haya llamado para darnos este premio que además cuando te dan un premio paras y es la única forma de parar un poquito mirar lo que has conseguido y estar orgulloso de lo que hemos conseguido en tan poco tiempo. Además, el premio por el propósito y por la ambición son dos cosas que están dentro del ADN de una marca como HOF. En menos de seis años estamos en más de 50 mercados, estamos en más de 2.000 clientes, tenemos tiendas en más de 14 países. Hemos crecido desde que le dieron el dato a Pedro somos más de 300 ya. La verdad que vamos bastante rápido y haciendo una analogía de un camino. Yo creo que hoy en día el propósito es casi más importante casi que ganar dinero, como decía el fin es ese pero hoy en día las compañías y más en moda si no tienen un propósito claro si no tienen un camino una dirección hacia donde ir es imposible que puedan llegar allí. La segunda es la ambición que también está en el premio es la gasolina. Si no tienes esa gasolina para llegar al camino pues obviamente no llegarás y falta la última que no está en el premio pero para nosotros también es súper importante que es la diferenciación el hacer las cosas distintas. Yo creo que estamos en un mundo tan hiper saturado que tienes que tener muchísima ambición un propósito clarísimo y una diferenciación notable para poder llegar hacia donde hemos llegado. Así que muchísimas gracias por el premio y buenas tardes. ¡Gracias!